¡Suscríbete al canal! Yo sé lo de su niñito Obviamente le está pasando algo Me dicen que no tengo un papá Y yo me conduelo, pero Yo llevo 40 años construyendo mi imagen Y si no la conservamos, el alcalde nos va a quitar de acá a todos Vivir o morirme, a mí eso me tiene sin cuidado Yo no le tengo miedo a la muerte Tú se lo explicas a tu nieto de 4 años Que su abuela se va a dejar morir Y que la gente se deja morir cuando tiene miedo Entonces no hay novio, novia, novia Tengo un hijo ¿Y qué? ¿Cómo es el cuento de Antonio y del papá? No, no hay papá de Antonio A mí el temor que me da Es que le pretendan meter de padrasto A un tipo como ese No se asuste Yo no estoy asustado No se asuste Nosotros no hemos hecho nada de mal Es que yo ya no sé qué está pasando en esta oficina No, Silvia, eres una persona increíble Una mamá increíble ¡Hasta la próxima! Gracias.